La persistencia en la oración ayuda a alinear nuestra petición con su voluntad en nuestras vidas. La segunda enseñanza de esta parábola tiene que ver con la bondad de Dios. Jesús usó un juez injusto para compararlo con la justicia de Dios. Atención, si un malo es capaz de hacer algo bueno, pues imagínate que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Pedir, buscar y llamar, pero Dios nos refleja su voluntad mientras pedimos. Dios nos ilumina mientras le buscamos. Dios nos habla mientras le llamamos. El juez injusto, finalmente, finalmente, y esto está muy interesante, porque en vez de esta viuda rendirse, continuó incansablemente en la búsqueda de la justicia, y el juez injusto finalmente le concedió lo que pedía, porque sabía que ella no dejaría de presentarse ante Él hasta que le recibiese justicia. Oh, queridos y queridas, cuántas respuestas no estaban probablemente a la siguiente oración o a las dos siguientes oraciones, pero por falta de insistir, por falta de pedir, de buscar y de llamar, no lo hemos recibido. Sea cual sea tu petición, sea espiritual, sea matrimonial, sea familiar, sentimental, personal, material, de cualquier índole. Muchos de ustedes han estado a unas cuantas oraciones de recibir lo que necesitan, pero se cansaron, desfallecieron, se hartaron y dijeron, mejor voy a dejar así. Pero no es el mensaje de Dios para tu vida hoy. El mensaje de Dios para tu vida hoy es, sigue pidiendo. Es que ya llevo meses y alguien puede decirme, ya llevo años, pero tu Padre hoy te sigue diciendo, pedid. Alguien debe recibir esta palabra con gozo. Pero, mientras algunos en tu casa se aburren cuando tú les pides más de tres veces la misma cosa, tu Padre que está en el cielo, le puedes pedir mil, miles, y las miles de veces que sean necesarias, y no se aburre de ti. Es más, una de las razones por las cuales Él quiere que le pidamos tanto, es porque cuando pedimos, nos acercamos a Él. Y Él quiere tenernos cerca. Él quiere que le busquemos y le llamemos. Es feliz cuando sus hijos se le acercan. Esta es una palabra de revelación. ¿Podría Dios respondernos a todas nuestras necesidades en los próximos cinco segundos a todos? Respuesta, claro que sí. ¿Por qué no lo hace? ¿Y por qué nos deja pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, a veces por días, semanas, meses o años? Porque está tan interesado en que estemos cerca de Él, que conoce a muchos de nosotros, y como sabe nuestro corazón, sabe que si alguno le responde inmediatamente a alguno, se va a olvidar, se va a alejar, o va a dejar de acercarse. Él conoce todas las cosas. Yo siento su presencia en esta hora. Mientras muchos esperan que las cosas sucedan, o lleguen, o pasen por casualidad, otros nos hemos atrevido a pedirle al Señor. Y hemos vuelto a pedir. Y yo estoy pidiendo. Y si mañana me presta la vida, voy a seguir pidiendo. Y voy a seguirlo buscando. Y voy a seguirle llamando. ¿Por qué? Porque le agrada que sus hijos se conecten con Él. Jesús usó la parábola de la viuda y el juez injusto para enseñar sobre la persistencia en la oración. Persiste, querido. Persiste, querida hermana, en la oración. No desfallezcas. Ya no digas, cuando Dios quiera que me lo dé, Él quiere. Pero Él quiere que le sigas pidiendo, que le sigas buscando, que le sigas llamando. La mujer, o la viuda en esta historia, tenía varios problemas. Mucha atención. El primero de ellos era viuda. Segundo, tenía un enemigo. Y la única persona que podía ayudarla era un juez con fama de ser injusto. Tenía muchas razones para darse por vencida. Podía ella pensar, no tengo un esposo que me ayude en esta situación que vivo. No tengo alguien que me ayude a hablar por mí. Tengo un enemigo y ese juez es malo. Mejor voy a dejar las cosas así y me marcho y que se acabe todo. Pero no. Ella persistió y demandó justicia hasta que el juez al fin tomó acción en su favor. ¿Cuánto tiempo tienes orando por una petición especial? ¿Cuántas veces te ha dicho el enemigo que ya no vale la pena orar por lo mismo? ¿Cuántas veces tu mismo corazón te ha hecho sentir mejor deja las cosas así? La primera intención de esta parábola es enseñarnos que debemos persistir en la oración. Cuando somos persistentes en la oración crecemos en carácter y en fe. Las personas que se han desesperado no han encontrado la respuesta en Dios. Pero los que hemos aprendido a esperar y te invito en el amor del Señor para que aprendas a esperar por un tiempo si Dios quiere que sea prolongado que sea su voluntad. Pero quienes hemos aprendido a esperar por una respuesta hoy podemos confesarte que depender de Dios es una de las cosas más bellas que pueda existir porque sentimos que no nos abandona y que sigue sosteniendo nuestras vidas. A veces empezamos dependiendo al principio pero luego desfallecemos. A veces empezamos pidiendo una cosa y mientras Dios nos ministra en los momentos de oración nuestras mentes se aclaran nuestros ojos espirituales se abren a ciertas verdades que antes éramos incapaces de ver. Tenemos que admitir que no siempre tenemos la voluntad de Dios en nuestra mente cuando pedimos algo tenemos que admitirlo pero la persistencia en la oración ayuda a alinear nuestra petición con su voluntad en nuestras vidas. La segunda enseñanza de esta parábola tiene que ver con la bondad de Dios Jesús usó un juez injusto para compararlo con la justicia de Dios Atención si un malo es capaz de hacer algo bueno pues imagínate lo que un Dios bueno es capaz de hacer con aquellos que le creemos Esto es similar a la enseñanza de Mateo capítulo 7 verso 7 al verso 11 donde nuestro Señor nos dijo Pedid y se os dará Atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí